¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estamos? El día de hoy que estamos llegando al tono número 4, al tono número 6, perdón, de La Onda Encantada, El Caminante del Cielo. Estamos en el tono rítmico y llegamos al espejo, a Snap, el espejo rítmico blanco. El día de hoy la pregunta del tono 6 es, ¿cómo le puedo hacer para organizarme? ¿Cómo le puedo hacer para tener un ritmo, para tener un equilibrio, para poder fluir, para las cosas que he iniciado en mi proyecto físico, las cosas que comienzo, que verdaderamente puedan moverse, fluir, tener un dinamismo, tener un equilibrio, un ritmo en la vida? ¿Cómo me organizo para que todo funcione de manera correcta en este encuentro o en esta búsqueda del aspecto espiritual y material? En el poder poner en práctica las cosas espirituales, porque estamos en La Onda Encantada, El Caminante del Cielo. El día de hoy llega el espejo para darnos la verdad. El espejo le dice al guerrero, recordemos, es el guerrero en el tono 4, que baja a la tierra a ponerse en acción y lo que le da la fuerza, el ritmo para poder actuar en la vida a ese guerrero es la verdad. El espejo representa la verdad, el orden, la claridad, el sinfín. El espejo, cuando tú te paras frente al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Algo bonito o algo feo? Bueno, el espejo solamente muestra la verdad. El espejo solamente refleja lo que es. No muestra las cosas bonitas, no muestra las cosas feas. El espejo solamente muestra la verdad. Que sea bonito o que sea feo ya va a depender de la interpretación que tú le des a lo que estás viendo en ese espejo. Ahora, lo lindo aquí está en que tú eres el espejo. Yo soy el espejo. Y todo es un espejo. Entonces, si yo aprendo a que mi mamá es mi espejo, ¿qué me está mostrando mi mamá? ¿Algo bonito o algo feo? ¿Algo agradable o algo que me estresa? Bueno, eso depende de la forma en que yo lo interpreto. ¿Tu empleo, tu situación económica es tu espejo, es tu reflejo, es una muestra de la frecuencia en la que te encuentras? ¿Te está mostrando algo agradable o algo desagradable en tu vida? Bueno, depende de la interpretación que le das a eso. Todo depende siempre de la interpretación que le damos. Si mi situación económica no es buena, me puede mostrar, si entro en el victimismo, me puede mostrar que todo es malo, que no se puede, que el gobierno debería cambiar las leyes, que la pandemia... Si lo veo como algo positivo, veo en esa situación una oportunidad de cambiar mis actividades, de aprender nuevas cosas, de nutrirme, como el día de hoy que tenemos de análogo a ese espejo. Perdón, a ese dragón que nos invita a nutrirnos. Entonces, mi libro, Platicando con mi espejo, para los que no saben, tengo escrito un libro que se llama Platicando con mi espejo. Hablo de ello, de cómo podemos aprender a observar que todo lo que está alrededor de mí, que todo lo que está fuera de mí es mi espejo. Porque todo lo que está en tu vida, está en tu vida porque está en tu frecuencia. Tú le has permitido estar en tu vida. Pero al mismo tiempo yo debo de reflexionar qué clase de espejo soy yo. ¿Qué estoy mostrándole al mundo? ¿Cómo está interpretando a los demás? Lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo pienso. Recuerda que si el río suena es porque agua lleva. Si el río suena es porque agua lleva. Hoy tenemos de guía el mismo espejo, entonces escucha tu corazón. Ve hacia adentro. Voltea al espejo, pero hacia adentro. Obsérvate a ti mismo, a ti misma el día de hoy. Porque nos desafía la estrella. El poder ver la vida con armonía, con belleza. Es un reto. Claro que es un reto. Pero si aprendemos de la estrella el día de hoy, a ver todo con amor, todo con armonía, todo desde la luz. Vamos a aprender bastante, porque es el más grande maestro para el espejo. El aprender que siempre, en la más grande tormenta, en la noche más oscura, es cuando más brillan las estrellas. Es la información del día de hoy. Les voy a compartir un cantito que me resonó bastante, bastante con este día. Porque habla del trabajo del guerrero, que el guerrero siempre busca la luz. El guerrero que bajó al 5 a la tierra. ¿Cómo tiene un ritmo, un equilibrio? Buscando la luz, buscando la verdad, buscando el amor. Y esta canción habla de ello. Espero que les guste. Dame tu fortaleza para llegar Dame tu fortaleza para avanzar Dame tu mano para poder caminar Dame tu vida para poder alcanzar Busco la luz, busco la paz Pero necesito de tu amor en mi vida Busco la luz, busco la luz, busco la luz en mi vida. Yo quiero vivir, quiero ayudar, yo quiero servir a la humanidad. Llegó el momento de pensar, llegó el momento de vivir, llegó el momento de existir. Llegó el momento de ayudar, llegó el momento de salir, porque la tierra necesita de ti. Busco la luz, busco la paz, pero necesito de tu amor en mi vida. Yo busco la luz, busco la paz, pero necesito de tu amor en mi vida. Yo quiero vivir, quiero ayudar, yo quiero servir a la humanidad. Yo quiero vivir, quiero ayudar, yo quiero servir a la humanidad. Dame la fortaleza para llegar, dame la fortaleza para avanzar. Dame tu mano para poder caminar, dame tu vida para poder alcanzar. Yo busco la luz, busco la paz, pero necesito de tu amor en mi vida. Yo quiero vivir, quiero ayudar, quiero servir a la humanidad. Yo quiero vivir, quiero ayudar, quiero servir a la humanidad. Busco la luz, busco la paz, pero necesito de tu amor en mi vida. Esta canción me encanta porque habla mucho del trabajo del guerrero, porque habla del trabajo en la tierra. También dice, dice en una parte, llegó el momento de ayudar, llegó el momento de salir, porque la tierra necesita de ti. Y hablábamos de este trabajo del guerrero que baja a la tierra y busca la luz. Porque el guerrero, aparte es humilde. Aunque tiene inteligencia, conocimiento, fortaleza, es humilde. Y hace lo que le corresponde, pero también sabe pedir ayuda. Es el mensaje que les comparto el día de hoy. Espero sea de su agrado. Muchas gracias. Me siento bendecido, amado por ustedes. Por tantas muestras de cariño que me llegan a través de las redes sociales, a través de mi WhatsApp, que está disponible para ustedes. Mi Instagram, Facebook, Eric Delgado Colibrí, me encuentran en todas mis redes sociales. Les agradezco si me siguen en Instagram. Y pues siguen disponibles mis consultas. Si te gustaría ponerte en contacto conmigo, que te haga una consulta de oráculo maya, una sesión de coaching. Si quieres que te apoye a salir de tus procesos de duelo, en el amor, de duelo, en alguna pérdida de algún familiar, yo sé que tengo alguna semillita, alguna lucecita que pueda aportar a tu vida. Gracias por estar en sincronía. Gracias por estar en este canal. Un abrazo bien fuerte. Mucha luz y bendiciones para tu vida. Yo soy tú. Tú eres otro yo. In La Ketch.